Vamos a hablar de los viajes pospandemia, qué destinos, qué regulaciones, qué formas y qué tipos de viajes hay hoy en día. Y para hablar de este tema estoy con Gabriel Pareja, él es coordinador de operaciones de Akira Travel. Gabriel, con la bienvenida a Negocios en tu Mundo, cuéntanos cuáles son esos destinos que actualmente los colombianos y los latinoamericanos pueden acceder más fácil. Pues tenemos básicamente tres destinos que por cercanía y por el levantamiento de restricciones nos ha permitido constantemente desde finales del año pasado movilizarnos. Desde Latinoamérica hay tres destinos, uno la República Dominicana, dos México y finalmente Estados Unidos. Por cercanía, por tarifas, por acuerdos, pues tenemos facilidades hoy en día. Países como México y la República Dominicana han levantado todo tipo de restricciones. Son países que no tienen ahorita una regulación o una medida para las personas que viajan desde Latinoamérica. Entonces, pues estos tres destinos se han convertido en esos tres destinos que más se han frecuentado. Bueno, y hay también un tema muy interesante y es el de las medidas de seguridad cuando se va a viajar en avión. Háblanos más de eso. Definitivamente uno de los medios de transporte más seguros, hablando de este tema pospandemia, es el avión. Es como entrar a un quirófano. O sea, los filtros con los que cuentan hoy en día los aviones de las líneas aéreas que están operando acá a nivel mundial, pues cumplen con una cantidad de requisitos y de elementos de bioseguridad que hacen que este medio de transporte sea muy seguro. Pues hoy en día se evita mucho el contacto físico, tanto en los procesos de registro como en los procesos en los aeropuertos. Es necesario tener un tapabocas quirúrgico. Eso es lo que se está hoy en día exigiendo. Hubo un momento en que se dejaba la silla vacía. Había un espacio entre dos personas. Eso ya se ha eliminado por parte de muchas líneas aéreas. Entonces, es pues tener eso. O sea, cumplir con estos protocolos que hoy en día tienen las líneas aéreas, que como lo mencionaba, pues hoy en día con los filtros EPA con los que cuentan estas aeronaves, el aire constantemente se está renovando. Pues ya un tema de servicio ya se ha disminuido y como le decía, pues tratar de evitar moverse y de conversar con las personas que van a bordo. Importante ir en silencio. Y una de las novedades es que ha crecido ostensiblemente la compra de viajes de turismo por medio de la web. Háblanos más de esa tendencia. Sí, sí. O sea, sin embargo, también Vianne hay que comentarlo. Pues se ha incrementado mucho el tema de las ventas. Ahorita los bancos de camas, el servicio de muchas agencias híbridas. Que trabajan de manera en silencio y de manera virtual. Pues todos estos metabuscadores que siempre han estado dominando el mercado. Se ha aumentado muchísimo esto. Sin embargo, pues también hay que comentar de que la agencia en estos momentos, pospandemia, se ha vuelto fundamental. El trabajo de los asesores de viajes ha pasado a ser muy prioritario porque, pues sí, hay que decirlo, pues puedo llegar a encontrar muy buenas tarifas, muy buenas ofertas, pero se hace necesario hoy en día el soporte de un asesor de viajes. Bueno, y háblanos de ese soporte que nos aporta una agencia de viajes en los temas de seguridad y de garantías. Por ejemplo, cuando la persona dice yo compro, pero me devuelve la plata en caso de que vuelvan a cerrar los aeropuertos. Háblanos más de esos temas. Correcto. Muy bien. Entonces, sí, justamente es eso. Nosotros como asesores, incluso pues todo el equipo de trabajo, está en estos momentos en procesos, incluso todavía hay inducción, porque el caso puntual a través de las web, pues yo no tengo muchas veces acceso a esos documentos requisitos que exigen los países. Estados Unidos, por ejemplo, ahorita exige una declaratoria de salud que en la página web no la vas a encontrar. Incluso a veces las líneas aéreas no te están informando al respecto. Entonces, ya entramos a priorizar ese papel como asesores en presentar todas esas restricciones, estos documentos, todo lo que se tiene que hacer mediante aplicativos, caso Dubái, por mencionar solamente los Emiratos como un país. Entonces, adicional a lo que también mencionabas, este tema de las tarjetas de asistencia médica. De pronto el viajero a veces cree que no le va a pasar nada estando por fuera y para nosotros eso ha pasado a ser indispensable. La mayoría incluso de nuestros programas ya están incluyendo una tarjeta de asistencia médica. Bueno, y háblanos específicamente de lo que está pasando con tu agencia de viajes. ¿Qué se ha reactivado? ¿Cuáles son los destinos? ¿Europa? ¿Cómo va Europa? Bueno, sobre eso, pues los fuertes, como les mencionábamos al principio, siguen siendo México, destinos como Ciudad de México, como Cancún, República Dominicana también, ciudades como Punta Cana. Y ya específicamente nosotros nos hemos enfocado mucho en destinos como Turquía, un país que nos abrió las puertas desde el año pasado, ahorita con una operación directa entre Colombia y Turquía, que pues ha facilitado la movilidad de muchísimos pasajeros. Emiratos Árabes también nos ha exonerado de visas y de tantas restricciones que se tenían. Entonces, pues nosotros nos hemos expuesto en eso. Hoy en día estamos con un objetivo y es direccionar todo hacia países como Turquía, como los Emiratos. Y si hablamos de Europa, pues todavía tenemos algunas limitaciones. Portugal sigue cerrado para los colombianos. Italia todavía tiene restricciones. Tenemos a Alemania y Francia que tienen una restricción por temas de vacunas. Grecia sigue cerrado. Entonces, pues si hablamos del caso puntual de Asia o de Europa, pues estaríamos mencionando esos dos destinos. Bueno, esperemos que para el año 2022 las cosas sean diferentes y el sector del turismo esté muchísimo más fluido y la economía muchísimo mejor. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en Tu Mundo. A ustedes, muchísimas gracias a toda la audiencia. Un cordial saludo. A través de AVEANIT, pues extendemos de verdad un caluroso saludo y estamos muy atentos a ustedes y prestos a resolver cualquier inquietud que tengan sobre sus próximos viajes. Muy bien, amigos, esto es Turismo en Negocios en Tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!